... Lo primero que ha hecho la empresa es poner encima de la mesa un expediente de regulación de empleo con 2.100 personas en la calle. En día no sobra nadie. En día sobran los gestores. Esto va a leer en día. En día no sobra nadie. En día sobran los gestores. No a la pérdida de empleo en día. En día no sobra nadie. No a leer en día. En día sobran los gestores. ¿Dónde está el dinero? Matarilerileriler. ¿Dónde está el dinero? Matarilerileron. ¡Chimpón! ¿Quién se lo ha llevado? Matarilerileriler. ¿Quién se lo ha llevado? Los trabajadores no. ¡Chimpón! Mientras que no haya una dirección y unas directrices claras en cuanto a qué acciones se van a tomar, no entendemos que encima de la mesa tengamos un expediente de regulación de empleo. ¿Qué pasa si hemos podido que lo ha llevado? ¡Chimpón! Si se va llevado a hacer un pedazo, no entendemos que en cuanto a lo que se reuniré, no entendemos que en cuanto a lo que se convirtió. No.